Científicos extranjeros y guatemaltecos descubren un asentamiento maya de unos 2.000 años de antigüedad. Una ciudad con varios edificios y carreteras. Un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge junto a expertos guatemaltecos han descubierto un asentamiento maya de más de 2.000 años de antigüedad. El hallazgo está compuesto por 964 edificios y asentamientos conectados entre sí por 177 kilómetros de carreteras. En total cubren un territorio de 1.685 kilómetros cuadrados en el Mirador Calakmul, en el norte de Guatemala. Los expertos indican que no hubiese podido ser hallada a plena vista y agregaron que pertenece al periodo preclásico maya. Lo más especial de este descubrimiento es que se pudo hacer gracias a una tecnología de instrumentos láser aerotransportados. Este dispositivo dispara un láser y mire el tiempo que tarda en rebotar y volver para calcular distancias, tamaños y volúmenes. Esta tecnología es especialmente útil para detectar civilizaciones antiguas en medio de bosques densos. Estos instrumentos son capaces de penetrar las cubiertas vegetales de las selvas tropicales, revelando lo que se encuentra en el suelo. La tecnología permite obtener un mapa tridimensional para identificar carreteras y edificios. Los investigadores sobrevolaron el norte de Guatemala utilizando los instrumentos y de esta manera pudieron obtener un mapa tridimensional que revela objetos geométricos que solo pueden ser edificios y pudieron detectar carreteras.